Te lo hiciste bien, buen día Buen día Buen día, hoy Sí, lo sé, un buen día, gracias a mi El mesías de todos ustedes Sabes que le voy a poner pausa Para apagar a eso porque ya se cocinó el arroz Ok, aquí hay un lago La pregunta es que si por aquí también hay un Hay whisky escondido No, 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 no Gracias, Jepi Yo pensé que era un hombre muerto El marshal cayó a la nesta de hornet que viene aquí No podemos dejar que la Faith tenga su camino con él Sí, yo sé, vato No lo voy a dejar solo Gracias por decirme algo tan obvio No me gusta nadar, güey, no sé No me gusta nadar, güey, no sé No me gusta nadar No me gusta nadar No me gusta nadar No me gusta nadar Sí, un helicóptero Mata al piloto, ya lo hicimos. 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 Mata al piloto. Mata al piloto, ya lo hicimos. Mata al piloto, ya lo hicimos. Tome, tome. Mata al piloto, ya lo hicimos. Mata al piloto, ya lo hicimos. Con aquel marshal que cambie por ahí, grabarlo, Rook. Tenemos que sacárselo de esa brisa. ¡Suscríbete! Puede sentirlo, pero estos no son los tiempos finales. Hay mejores días adelante si continuamos a luchar. Never gonna see it coming. Getting a better angle. Can't see that coming. Trouble up ahead. ¡Déjalo, perrito! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ay wey! ¡Ay wey! Sí. Me despertó de una granada. Ya. Poco a poco le estamos quitando el terreno a mi novia Fate. O sea que... Nota del preparador, a cualquiera que esté leyendo eso. He visto los pegis que se han... Oh, he visto que los pegis se deshacen de los ángeles muertos. Aventándolos en el... En el... ¿Cómo se dice? En el tope de la montaña. En la cima de la montaña. Alguien puede usar la misma abertura. Entrar a la cueva y robarse todo lo que sean... Todo lo que han robado... Y han guardado ahí. Ok. Todo el stash que tienen ahí. Si. Ah, tienen stash ahí. ¿Y si uso esto? No. No sirve. ¿De qué hablas tú, loca? Pero va a estar yendo de cadáveres, wey. Se no está aventando los... Los cadáveres de los ángeles muertos. Los ángeles son esos vatos atalantados sin armas que... Que están vagando, que están hipnotizados por Fate. Que no se pudieron resistir a sus encantos. Y a sus bonitos sentimientos. ¿Dónde está la apertura? No un buen espacio. Estoy en el movimiento. Andale, wey. Andale, wey. Ya, ya camino. Estos son los ángeles muertos Estos sonidos Estos sonidos Ok, no puedo tocar el agua Estos sonidos Estos sonidos No puedo hacer nada de aquí Estos sonidos 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 Ok Nota Ok Lana Dios en Cristo en los cielos ¿Qué han hecho contigo? El hecho de que te hayan hecho creer todas esas tonterías Hacerte olvidarte lo que eres tan duro Olvidar tu propio nombre ¿Cómo? Lana ¿Cómo te han hecho eso? ¿Qué clase de pinche ritual de sangre han hecho para que... Hacerte creer que tu nombre es Fate? Ah No importa No importa, creo Te dijo que eras especial Pero al final Pero al final aventó tu cuerpo Aquí para que se desintegrara En el... Agua hirviendo Mug No sé qué es Mug Como un ángel común Güey ¿Cómo? 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 No entiendo ¿Cómo que le aventó su cuerpo para que se desintegrara? O sea, el nombre real de Fate es Lana No tiene sentido, güey Si aventó su cuerpo ahí para que se desintegrara ¿Quiere decir que sobrevivió? No, no es este No, no es este O sea O sea, aquí aventó el cuerpo de esta... De Lana También conocida como Hope Yo no vi... Yo no vi ninguno Aventó su cuerpo aquí La morra sobrevivió y... Y... Aquí hay una cruz Dijo que era especial Pero al final te aventó tu cuerpo aquí para que se desintegrara En el agua hirviendo Como un ángel común Mug Que es algo parecido al lodo No sé No sé, no tengo idea Espera ¡Qué punto dekg ok! Dime una vista Solo un arma de moros ¿A que cómo se dice? ¿A que llegara un ángel, güey? ¿Qué es el muck? Tierra. Desperdicio. Ok. Desperdicio hirviente. ¡Dio! ¡Gracias! ¡Dio! ¡Gracias! No está aquí, es tu vida Es tu propio sueño Un helicóptero Ah, no, está en el avión El helicóptero Ah, no, está en el avión Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero Cambia tu posición No hago nada de aquí Dale güey No les gustó mucho que agarrara esta zona para mí Eso fue cerca Ok, ándele, ya Tanto que zamponi pone gorro Me voy a meter a ver qué onda Zamponi pone gorro, que métete al arcade Ok, ya No sé si viendo ningún archivo El internet va a estar rápido Que onda con esto, eh? Ok, tengo que liberar el outpust Dieciséis enemigos Dieciséis enemigos Nope Lo primero La alarma Solamente hay una Ok, es lo más... No tiene silenciador No tiene silenciador Fuck No puede ser Güey, neta Para eso querían que me metiera Para hacerme aquí el ridículo Güey, de primaria ese disparo Güey, de primaria Tampoco no me ven? Tampoco no me ven? Tampoco no me ven? Ok, ante la alarma Güey Ok, ante la alarma Güey Yo sé Mínimo me han dado un silenciador, ¿no? No, un silenciador, ¿cómo se dice, güey? Super Ah, neta, güey Ok, ya sabe que estoy aquí No la atiné, en serio Qué jodidencia No, tengo que hacerme esa alarma, güey, ya No sé qué le pasó a esta ciudad, güey, está inundada A lo mejor fue... Ay, güey, ¿qué pasó? Ay, güey, quisiera enujar a Dios No sé qué le pasó a esta ciudad, güey, a lo mejor es la del día después de mañana O sea, ya como dos o tres semanas después No sé qué le pasó a esta ciudad, güey, a lo mejor es la del día después de mañana No sé qué le pasó a esta ciudad, güey, a lo mejor es la del día después de mañana No es cierto, no No, no, no No se puede subir No, no se quiere subir No, no se quiere subir Ok, mientras no me vean, no van a sonar alarma Entra la alarma, güey Fuck, está escondida Ok, ya me hice el sniper No, ahí está Dios protegiéndolos Fuck No sé cómo se subió hasta allá arriba, güey, pero... Ah, tal vez debería de acercarme y matarlo a él por ahí, güey Y así lo va a tener libre Es un riesgo más grande, pero... Adiós Ok, ya sabe que estoy aquí Fuck Ya todos saben que estoy aquí Minimum me hiciste la alarma Oh, granadas Sí Ahorita me encuentros Ahorita pones la bala Donde quieras ponerla Shit, no es sniper No está No Ah, shit, no puede ser No, no, no No, no, no No estoy ahí, yo No soy No, tampoco soy ese Me puedo hacer quedar con el... Nada, güey, pero no Va a ser mucho escándalo Ok Ok, hay otro sniper por aquí, güey Ahí está Estaba Shit, 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 shit No hay piedras Carajo No, no tienen que encontrarme, güey Déjenme ser y ya Nah, pues Se van a quedar ahí paraditos Quédense Oh, shit Sí, ahorita matinas, güey Pues yo no veo que te avientes, güey Bien poquito, güey No, no Nada más tengo tres granadas No, no, no Ok La morra me vio Faltan solamente 16, güey Ya la hice Ya saben de dónde vienen los disparos Ok, ya vi otro No hay alarmas Ahí hay un mortero Ahí hay un mortero Quince más y ya la hice ¿Cuántas balas tengo, güey? Ok Ok, no puedo darme el lujo Fuck No puedo darme el lujo de fallar ni un disparo ya Ni me vas a ver Ni me vas a ver Soy un ninja No, no, no Ok Tengo que encontrar forma de matarlos al mismo tiempo ¿Pero cómo? Es interesante este tipo de juego, güey Muy tardado por mí Porque la regué al principio O sea Me dejé ver Como un novato Ok Si puedo hacer la forma que se alinearan, güey Para matar a dos al mismo tiempo Será con todo ¡Pum! Ya se cayó aquel vato No, no, no Ok Ok Si empieza a meter el mortero Ya vale que eso Güey Nunca Nomás me vieron una vez, güey No, no, no Esto en el agua Esa no No importa ahorita Es como jugar Los juegos de Batman de Arkham, güey Pero Matando gente No tan divertido Bueno, divertido en diferente forma Ok Lo malo de aquí, güey Es de que Disparando una vez Van a saber dónde estoy Y Un disparo a uno de estos barriles Voy a valer queso Shit Ok Disparar Irme corriendo Porque Disparan a este Y ya me mataron aquí Me van a hacer sandwich Si, si Ahorita me miras Si, si, si Como no Ok Hay un mortero Tengo que Mantenerlos lejos del mortero O yo acercarme al mortero Y matarlos a todos Tengo el wingsuit No, no creo que lo tenga No creo que sean tan buena onda Ok Ocupo que Dos estén cerca, güey Ni un barril por ahí cerca Acá no No tengo piedras No tengo piedras No tengo piedras Ah, shit Ok Ok Ok, esa es la mejor oportunidad Que va a tener Ok Marcado Treparte Usar el mortero Matarlos A los A cuantos pueda Otro Güey Parece que huelen Donde estoy Ok 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 Tiempo Me distrajo el teléfono Ya los ha matado Ya los ha matado a todos Tienen suerte Olé, 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 olé Ok Y el mortero está ¿Dónde está? Ay, güey Nos robaron Mira, güey Todos están viniendo para acá, güey Neta Vamos a hacer ruido para allá Estráganse Voltense para allá Ok Mi tipo de brilla Ok Fue una pésima idea O sea, el mortero, güey No maté ni uno, güey Qué mal pedo En serio No, es que me están distrayendo Bate Por eso No maté ni uno Con las granadas Tampoco, güey Total Ahorita que me metí Al juego Decía que si pasaba 40 minutos En En arcade Me iban a dar No sé qué Una pistola No sé Igual ya la tengo Pero Igual ya no la tengo Ah Lo malo de este rifle, güey Es de que tiene un chorro De O sea, se mueve mucho No tengo granadas Fuck Y el sniper ya está apuntando para acá Ya sabe que estoy aquí No es el sniper Hay un sniper que no he visto, güey Ok, ocupo Ya que arme este mapa rápido No es nada Ya me vio el sniper Fuck Fuck Gracias, vato Gracias, vato Por darme la espalda En una forma muy tonta Y hasta cómica Y a la que está tirada en el agua Y la voy a dejar que esté tirada No me... No es un peligro para mí ahorita Sí, me viste Así que No pueden hacer nada Son cinco Nada más Ya Me sobran balas para matarlos Ya Gracias, vato Pónganse todos en filita Nada más Me voy a poner para acá No, 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 no Adiós KERANIMO Ay, güey Que ve lento Sí Yo sé Falta un enemigo Y no lo he visto ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú debes pensar que eres bastante inteligente Sí, sí, sí La verdad sí No tanto, güey Pero ustedes también, sopencos No me pueden encontrar Locked and loaded Ajá Ándele, güey Malo Pésimo 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 Me siento sucio Ok, otro mapa Dale, hombre Ya está Ya está, vato No tengo silenciador Tengo que matar al enemigo Y huir Tengo la misma ropa Del juego ¿Hay forma de treparme aquí arriba? No, no hay forma Por lo menos no por aquí ¿Tengo piedras? Sí, tengo piedras Vendgon Sucre Número S**t, s**t Ok Solo los fuertes sobreviven Está bien, está bien S**t No, pensé que era en forma de escalera No, no hay forma Lo bueno es que los vatos se la pasan hablando, güey Y es fácil saber cuando están ahí y cuando no están Ok Ok, tiempo Ok, listo F**k, está escondido Ok, eso es la falta fácil, güey, del mapa ¿Por qué está marcado de negro ese enemigo, güey? Si tan solo tuviera un arma con silenciador, güey? Con un supresor de ruido No se lo hagan, güey No se lo hagan, güey No se lo hagan, güey No puedo hacer ruido, güey Porque el primer balazo que haga, güey O sea, el primer balazo me van a hacer Me van a hacer caca entre todos Son demasiados Ok, ahí está uno Los voy a investigar, güey ¿Alguien está creciendo alrededor ahí? Si Dios, compadre No menos No Ok, no hay nadie más que me estorbe, güey En mi camino No No Ojalá que tenga Que nada muy chorreo cuando se deje que quede este vato Ok, ok, vamos a dar la vuelta todos Tal vez le pueda dar la vuelta a este vato Que fe, que fe Pero es bien arriesgado, güey Y no me quiero... No quiero correr si es innecesario ahorita No manches, no puedo Ah, no te... Neta Fuck Brinca de aquí, de aquí para acá, ok Ok, ya me metí en otro pedo que... Más grande De aquí, vengo para allá, y de acá no... No le armo para brincar hasta allá, güey Fuck Ok, alguien está a pie abajo Oh... Tengo que deshacerme a esa persona también, güey ¡Me he! ¡Suscríbete! 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 Ok, ok, ok Neta, güey, no hay forma de subirse aquí arriba Ok, me está dando la espalda ¡Ya! ¡Hola, compadre! Ok Y ahí queda esto, vato Güey, ¿tiene supresor de fuego, sí o no? No No, no tiene, güey Si fuera, si no hiciera ruido Te hubieran naranjado Este de menos arriba, güey, te va a estorbar un chorro Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Tal vez, 5 minutos Un saludo Un saludo Hay un cuerpo aquí Oh, shit Ya estoy empinado, güey Ok, todos volten para allá Todos vayan a pear Neto, vato, parece que me están oliendo Shit, 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 shit Si, chale ganas Fuck Ok, si tiene silenciador Tontamente, no lo sabía Fuck Estoy cometiendo errores, güey De principiante, neta Bueno, sí, sí Claro, chale ganas Ya vengo para acá, güey No, no, no No me quiero meter en problemas Está corriendo como loca, güey ¿Para dónde va? Ah, qué sí Ya, siguen la piedra Stenchy, your sin Is everywhere When I find you I'm gonna burn this shit right out of here You need to cover my building Don't make me come and get you Yeah, for the father Shit, 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 shit ¿Quién me va bien? ¿Quién me está viendo, güey? ¡Huelta la espalda! ¡Huelta la espalda! ¡No me voy a hacer esto! ¿Dónde? ¿Dónde? Güey, ¿quién me vio, güey? Nada más, eso es un chingadero, güey Neta Esa se la sacaron de la bolsa, güey De la manga Se sacaron esa de que me vieron ¿Quién me vio, güey? No se han pasado de lanza ¿Quién me vio? Cuando te encuentro Estás a wish que el Colossus Vierta rápido Este hombre sabe Lo que está haciendo Sí Soy una misión Importantísima Importantísima De asesinar a alguien Todos volteándose para allá ¡No! ¡Wey! ¿Qué pasó? ¿Por qué se soltó el vato? ¡Eso suena! ¡Failure! ¡Eh! ¡Pues cómo quieren que no falle, güey! ¡Si el vato se soltó! ¡Lleva directo para matar al vato! ¡Eh! ¡No! ¡Me está dando! ¡Me está dando! ¡Nada! ¡Qué huevo! ¡Sí, sí! ¡Qué hueva! ¡Me robaron la gloria, güey! Hicieron que el vato se tirara Como... Como loquito ¡Me robaron la gloria, güey! ¡Me robaron la gloria, güey! ¡Me robaron la gloria, güey! ¡Me robaron la gloria, güey!